seguimos contándoles de un certamen que dará muchísimo que hablar misting model internacional ahora les mostramos como las participantes se van preparando con sus looks y sus sesiones de fotos y 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 como están mi nombre es guillermo friedman y nos encontramos en el backstage de la producción de las nuevas concursantes para el misting model paraguay como sabemos carla fue la misting model internacional y este año entrega la corona acá en paraguay así que vengan miren lo que es esta producción con todas estas 15 o 16 no me acuerdo bien niñas que se presentan espero lo disfruten un saludo para fashion tv hola a todos como están soy carla arelli la misting model international 2016 acabamos de terminar la producción de fotos del tercer grupo de las chicas de misting model paraguay espero hayan disfrutado del pack y no se pierdan la próxima semana las fotos oficiales para iniciar la votación de las chicas para el misting model paraguay lo esperamos a todos el próximo viernes 28 de julio a las 19 30 para ver quién va a ser la próxima misting model paraguay 2017 en el local mona lisa del paseo la galería nos vemos hasta en el próximo viernes 28 de julio y y y y y